Música Bien amigos ya estamos de vuelta aquí en Edición Fútbol Hemos disfrutado muchísimo este programa Hablando de Fútbol Venezolano Y con la invitada especial hoy Carolina de las Salas Muy rápido, demasiado rápido pasó esto Se pasa el tiempo volando cuando hablamos de fútbol Y por supuesto del fútbol venezolano Y vamos a hablar ahora de la segunda división La categoría de plata porque se vivió un partido muy importante Entre Portuguesa y Real Bolívar Generó mucha expectativa Este encuentro de verdad que paralizó Al estado porque Portuguesa pues iba por su Victoria número 41 en casa donde ya se ha convertido En mítico este estadio Y Real Bolívar pues venía con la intención de arrancar De arañar unos puntos allá y no lo consiguió Finalmente el partido quedó 4 por 2 A favor de Portuguesa y fue una verdadera fiesta Si totalmente la gente pues Salió muy contenta además que toda la semana La gente de publicidad y mercado Además la gente de prensa portuguesa lo manejó muy bien Estuvieron toda la semana promocionando Tanto por Twitter como por su página web Todo lo que iba a ser esta fiesta que armaron el día de ayer Y bueno la coronación perfecta Una goleada de la gente de Portuguesa Muy buena actuación de parte del señor Inestrosa que fue el que marcó el gol Y también de Marulanda el ex del Vigía Que termina marcando los goles y dándole la victoria Y el liderato al Portuguesa Fútbol Club También tenemos ahí el resto de resultados de este grupo occidental La victoria de Oreña 4-1 sobre Zamora Cayó Lara en casa ante Lotería del Tácher Lotería que viene sumando a poco Y ahora se mete nuevamente en la pelea La victoria como decíamos El Portuguesa sobre Real Bolívar Y en el clásico de San Antonio La tierra del señor Soler Golió el 1-1 Atlético 4-1 al club deportivo Sí señor ¿Usted de cuál es señor Soler? En realidad del fútbol venezolano Bueno Una pregunta comprometedora bastante En realidad Bueno pero naciendo allá se comprende Lo que creo que no está bien es que haya dos equipos En San Antonio porque es una ciudad bastante pequeña Yo considero que todos los esfuerzos deberían enfocarse para un solo club Al que sea me parece que sería muy importante Que se unificaran para que existiera un solo equipo y no dos como hay Ahora también esta Oreña Siendo prácticamente una misma zona Creo que el eje fronterizo debería tener un solo representante en la segunda división Caro te quería hablar acerca de lo importante del trabajo que viene haciendo Portuguesa Sueña con meterse en esa cuadrangular final para ascender a la primera Para rememorar esa década de los 70 en la que Portuguesa fue el pentacampeón de Venezuela Y el primero además Bueno sí Portuguesa un equipo con tradición Un equipo que es sinónimo como lo dices tú de los años 70 Del mismo Rafa Santana De cinco campeonatos Pochochenau Y creo que se merece Portuguesa Esa subida a la primera división Lo demostró ayer su gente Y creo que el fútbol venezolano debe volver Debe recordar todo eso Como lo hace el Zamora La época en la que Varinas era una plaza principal Como lo es Táchira Es decir Que realmente los equipos Se ganen esos derechos de pelear en segunda división Para luego ir a primera Y posteriormente pues Ir ganando la afición Y el ambiente que se merece en nuestro fútbol Así es, vemos la clasificación Señor Pereira Del grupo occidental En este torneo de clausura Está líder portuguesa Y sueña con eso Cuando también vemos resultados Del grupo centrooriental Atlético Pierre derrotó 4x1 En un Atlético Aragua Caracas B 2x1 a Langostura Centroita lo hizo lo propio Ante Estrella Roja Una Estrella Roja que bueno Que ya no es ni la seña De lo que pasó por primera división Y Tucanes derrotó 5x0 A Fundación César Her Una nueva goleada Después de haber derrotado 6x1 A Caracas B Y 11 goles en los últimos partidos Para los dirigidos por John Hidalgo Le han arrebatado nuevamente En primer lugar a la gente de Angostura Angostura que sufrió una dura derrota Ante la gente del Caracas Romulo Otero De verdad que se convirtió en su vertu El día sábado Le marcó un gol Y bueno Se fueron abajo las esperanzas de Angostura Porque perdió dos veces el colchón Como lo decíamos en ediciones anteriores De tres puntos que tenía Y ahora lo supera nuevamente Tucanes Y creo que va a ser difícil Arrebatarlo y quitarlo de esa posición ahora Porque siguen inspirados Y además yo creo que Este equipo va a llegar clasificado Directamente en primera división Obteniendo el título Y que bueno que mencionas a Caracas Porque a veces la gente dice Pero como hace Caracas Fútbol Club Para sacar tanto talento No es solamente por las escuelas que hacen Sino porque tienen un Caracas B Que se está rozando en segunda división Todo el año Y que cada vez que necesitan A uno de esos muchachos O brillan Lo mandan para primera Entonces es ahí Las victorias Y el éxito del Caracas Fútbol Club Además que le da la posibilidad A los que nos están teniendo bien En el primer equipo Como el señor Bustamante Que dio opción en el primero En la segunda Para después revisar La partida principal Y ahorita Fernando Aristiguete Que tiene un largo periodo Por una lesión en la rodilla Iba a volver a jugar Y que fue un gol En este partido entre Angostura Con Caracas B Bueno Dani Feble Y también Joseph Martínez Salieron de allí Se fogearon muchísimo En segunda división Y los veíamos con un buen nivel En segunda Y bueno ahora Se han ganado su equipo En primera Lo cierto amigos Es que en la torneo clausura En el grupo centro oriental Tucanes Amazonas Está líder Con 37 puntos Y lo sigue Angostura Con 35 Amigos se nos acabó el tiempo Sonaron los tres pitazos Para indicar que este programa Ya terminó Carolina de verdad Muchísimas gracias Por habernos acompañado hoy De verdad que fue un gusto Bueno muchísimas gracias a ustedes Estoy a la orden Aunque sé que este puesto También lo ocupa Una muchacha Que es especialista En el fútbol venezolano Como Andreina Pacheco Así que éxito Para todos ustedes Éxitos para Andreina Y que bueno Sigamos todos luchando Por el fútbol venezolano Que es lo que necesitamos Así es Señor Pedira Llegamos al final Será hasta una próxima entrega De Edición Fútbol Donde seguimos compartiendo Con todos ustedes Que estén muy bien Recuerden nuestro twitter Arroba Edición Fútbol Para hacernos llegar Todos sus comentarios Y sus sugerencias Los queremos mucho Que estén bien Atel Señal nacional Que sí se ve Exograph Los verdaderos especialistas En gigantografía Y avisos luminosos Distribuciones JBL Lo mejor en cosméticos Para toda Venezuela Claudia Salón de belleza Y estética Presentaron Edición Fútbol Delano Entonces Anima K 그런 Tremenda Et interfered Delano Empleo Estavam Y Am funds Tremenda Anima